Pero bueno, regresamos a piso Se siente en modo modelo con Paola Mira las bellezas, por favor, que iluminan El piso de la edición matinal, Francis Una vueltita, Paola, una vueltita, por favor Ahora viene el día de hoy Hasta eso es la última tendencia Que es la de jeans La Coco Jeans Desde que me lo contaste me interesó A ver, ¿de qué se trata? Estos son los reales jeans Que te van a dejar el cuerpo ahí, espectacular Te sumen la pancita, te sacan todo Lo que no hay, hay jeans de solución Así es, Julito ¿Qué tal? Y de verdad, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación De verdad, siempre con la moda La calidad que ya nos conocen Y nos caracteriza en el mercado 14 años fabricando prendas de calidad La Coco Jeans by Paola Ruiz Mi única marca de jeans Acá el día de hoy te he traído precioso el modelo Por ejemplo, Valentina te está luciendo Un conjunto de Fresh Terry Donde lleva puesto una falda O un chaleco que lo puedes usar así como conjunto O también lo puedes usar como prenda separada O comprarla como prenda separada Porque realmente, como tenemos variedad de prendas En la empresa lo que hacemos es que la clienta elija Y arme su conjunto como quiera Porque tenemos short, pantalones, minifaldas, maxifaldas, vestidos y de todo ¿Y qué le puedes recomendar a las chicas que dicen esto? Yo no uso jeans porque me hace sudar mucho Ya se viene el verano No, es que en realidad hay que saber qué jeans usar Si tú usas un jeans sintético, lógicamente que en verano es como si ustedes se dan una bolsa No, un jeans sintético te va a afligir, te va a picar, te va a molestar, te va a hacer sudar ¿Cómo reconozco eso? Una prenda de calidad de algodón peruano se aclimata Lo puedes usar en cualquier clima Verano, invierno, otoño Y lo más importante que lo puedes usar con cualquier combinación y ocasión Donde tú quieras ponerte Y si es la de tu marca Si es de mi marca, la Coco Jeans Ya de 14 años, imagínate en el mercado No hay mejor recomendación de la que va de vos Yo tengo una anécdota con la Coco Jeans Que cuando recién salió la marca yo me compré un shortcito Porque dije, voy a probar a ver qué tal Esos shortcitos que te gustan Claro, esos cacheteros, los cacheteros Que no hay nada, pero yo uso igual Ya, pucha, me puse ahí Y oye, me agarró toda la cadera Porque yo tengo la cadera súper ancha Y me agarró todo como una faja Me encantó lo que hace Así es, duran un montón Porque como te digo, consiste, está hecho de algodón peruano Somos fabricantes desde la misma tela Con garantía, 14 años ya nos conocen Y todas las personas que quieren emprender un negocio Ya saben, síganos en Instagram Como la Coco Jeans by Paula Ruiz Oficial O en cualquiera de nuestras tres únicas tiendas en Gamarra Porque muy importante Tenemos muchas personas que quieren emprender un negocio Pues pueden empezar desde el partir de media docena Les damos la facilidad Para que compren variadas prendas Y puedan vender en su familia Sus amistades, sus vecinos Y así incrementar su negocio Y creciendo poco a poco Y se vuelven grandes empresarios Paolita, escúchame Y aparte yo quiero resaltar Que tú eres una empresa peruana Y tú le das trabajo a muchos peruanos Estás haciendo algo muy bueno Es un emprendimiento tremendo Y yo creo además Ahí está Jennifer, por ejemplo Estás linda O también te puedes usar con zapatillas Con unas botas Con una chompa O sea, realmente tú lo combinas como tú quieres Con todo Va con todo Y para cualquier ocasión Por ejemplo, el que está viniendo ahí Me encanta esta falcita Es hermoso Tengo variedad de colores ¿Sabes? ¿Por qué te dejes detalles? No te dejes cacar ese rollito Mira por ejemplo Esta maxi falda Que lo luce el zoo El día de hoy Con una blusita jean De verdad La falda lo puedes usar Así como en conjunto O también lo puedes usar Si quieres Con una cafarena Con una chompita O con un polito amarrado Con unas zapatillas Para el día a día Con unas botas Por ejemplo Te va muy bien también Claro Con un topcito negro Como tú quieras Como te digo Son súper combinables Para cualquier ocasión Ahí está El vestido El vestido jean ¿Qué tan cómodo es? Mira que lindo Le da ¿Qué tan cómodo que es? Por ejemplo El día de hoy Yo estoy luciendo el vestido Que es el El jean ¿Eso es jean también? Sí Y Milagros La modelo Milagros Fernández Ella está luciendo Un jean En Freysterry Un vestido en Freysterry Que de verdad En talla bonito Lo tenemos En color celeste y azul Es uno de los modelos clásicos Y como de la marca Porque siempre hay en tienda Porque son Y al fin Que es una cazaquita Ahí lo puedes Sí Lo puedes una cazaquita O te puedes poner Una chompita Y unas botas O una cazaquita Y unas zapatillas O todo jean Y ya estoy O si quieres Una fiesta Unos bonitos aretes De brillos Unos tacones altos Y estás por la disco Mira este en color negro Este por ejemplo Este es un vestido jean También En color gris oscuro Que también lo puedes usar Como la modelo Con tacones O también lo puedes usar Por ejemplo Con unas botas O unas zapatillas blancas Un suéter Algo liviano Por el clima Ahora en Lima Y el negro Y el negro Y va con todo Y va con todo Y mira este Por ejemplo Acá tienes Con la moda Con la moda Acá está el churrito Que si te gusta El freezer Yo tengo igualito Igualito Solamente que no me quedo igual Pero igualito Te queda hermoso Con ese cuerpazo Mira acá El freezer Que estira Mira te voy a decir Perdóname que te estote Hija mía Esto de acá A las que somos caderonas Nos ayuda muchísimo Ahí a meter el rayito Julio amigo ¿Qué pasa? Yo yo Mira ahí está el churrito Si querías que compruebe Por ejemplo Valentina Le está luciendo El churrito De color verde limón Con un top de brillos Que resalta Y puede estar lista Como para una discoteca Ir a bailar Una fiesta en la tarde ¿Me entiendes? Ahora si lo quieres usar El mismo short En el día a día Por ejemplo Ahora que viene el verano Yo puedes usar Con un polito Unas zapatillas Unas sandalias Y te va muy bien Como te digo Las frentas de la coco jean Las puedes usar El día que tú quieras Como te digo Mira está El vestido con la casaca Mira está hermosísimo El vestido con la casaca Miren este vestidito hermoso Que está luciendo Su el día de hoy Es un vestido hermoso Que te arma Te entalla perfecto Es en denim stretch Y va con su casaquita Creo que Paola Creo que Paola Tiene que venir más seguido Porque Julio no ha dicho nada Nada ha dicho De que era Paola Son hermosas Las prendas Las prendas son hermosas Se entallan perfecto Acá tenemos a Milaros Por ejemplo Con un vestido hermoso Mira este vestido ¿Dónde te ubican Paola? Nos ubican en Gamarra Tenemos tres únicas tiendas No se olviden Para estar en la tienda original Tienen que ver la foto De Paola Ruiz Y que diga Paola Ruiz La foto está ahí En la foto La foto De mi única Paola Ruiz Chicas Una modeladita Nos vamos a una pausa Ya venimos ahí Ya jodido Ya jodido